Strikes, rápido, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, aquí está el tercer strike, nos vamos al robo de puntos, muy bien, de este lado, consejos a la capitana, menciona un mes con 31 días, mayo, aparece en el tablero, y la número 3, excelente, muy bien, nos faltó la número 5, ¿cuál era chicos? Agosto, dicen por acá, a ver, leemos la número 5, septiembre, vamos con el siguiente round, fuerte el aplauso, vamos, a jugar, Muy bien, la pregunta que le hicimos a 100 mexicanos fue, menciona al equipo de fútbol, más famoso de México, de este lado, América, está en el tablero, es la número 1, nos damos de este lado, muy bien, por acá regresamos con la capitana, Chivas, Chivas, vamos a ver, aparece en el tablero, muy bien, es la número 2, bizcochito, Cruz Azul, aparece ahí, Es la número 3, bizcochito, Pumas, Pumas, aparece Pumas en el tablero, es la número 4, y nos falta la número 5, equipo más popular de fútbol en México, Tigres, Tigres, si está Tigres, se llevan estos puntos, y aquí se acaba el juego, y vamos a ver cómo nos toca, vamos a ver, está Tigres, en el tablero, Montes, fuerte el aplauso, damas y caballeros, fuerte el aplauso, y tenemos un marcador, ahora sí, de este lado, de 288, contra 188, Estabas al lado, así es que fuerte el aplauso para los dos equipos, damas y caballeros, pueden pasar a su lugar, muy bien, Todavía de este lado ya tenemos, muy bien, damas y caballeros, yo me despido, yo soy Marco Vinicio, finalista de Televisa Parodiando, Gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima.